... Con bastante fuerza en lo expresado, yo creo que es en pocas ocasiones que se ve una compañía de esta categoría, interesante, una riqueza para quienes estuvimos aquí poder ver el folclor general de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia en general, de fondo porque ellos son colombianos, entonces es algo bastante lindo y destacable lo que acaba de hacer la universidad. La acogida es muy buena, es un público muy respetuoso, siempre se mantuvo al tanto de lo que hacían los chicos en el escenario y es eso, es convocar a la gente a que haga arte, danza, teatro, cualquier manifestación del arte es siempre bien recibida por el cuerpo humano, o sea, te hace más sensible y entonces por eso invitar a la gente a que comparte el arte y que lo viva y que lo vea. El propósito es difundir el folclor colombiano a nivel local, regional, nacional e internacional, pero sobre todo también darle formación a chicos y a chicas, tenemos en nuestra fundación, tenemos niños, niñas, jóvenes y como en general que se beneficia de la danza folclórica, de tener un espacio donde recrearse, utilizar su tiempo libre de una buena manera como es la danza folclórica colombiana.